¡Pon mi música, señor Fijet! Porque, ya saben, llegó el momento de la cocina, llegó el momento de recibir a parte de los famosos que participan en el Grand Chef. Así que un fuerte aplauso porque hoy tenemos a... Corina Viva de Neida, que sigue en cadera. Y su gran canción regresa. Bienvenida, chicas. ¡Bienvenida, feliz, feliz, feliz! Así es, contentísimas de estar acá, de seguir en competencia sobre todo. Y Susan, toda la buena vibra porque esta semana te tienes que... Las cosas, porque son dos cosas buenas, ¿no? Te salvan de sentencia y regresas, Susan, para el repechaje. Mucha energía, mucha concentración esta semana. Sí se puede, claro que se puede y vamos a hacerlo. Escúchame, la competencia está reñidísima, súper difícil. Cada vez los retos son más difíciles. Cada vez tenemos más platos que hacer y cada vez tengo más dolor de cuello y de cabeza. Pero, hombre, de articulaciones, de cuerpo, de todo. Muchas horas parados, pero ahí enfrentándonos a nosotros mismos y la peor frase, faltan 10, faltan 5. ¡Ay, no! Llego a mi casa y lo tengo aquí en mi cabeza. Yo odio este conteo. Yo lo que tiene que ser terrible es cuando dicen, ¡manos atrás, manos atrás! ¡Mane, compañero, manos atrás! ¡Susan! ¡Pelay, por favor, pelay! ¡Pelay! Susan, tú fuiste de las primeras que fueron eliminadas del concurso y hoy regresas, pero espero que... Bueno, además, te fuiste por un ceviche. No, me fui por un ceviche, me fui porque nunca cociné. O sea, entrar a la cocina para mí era un espacio totalmente distinto para mí. Yo soy una mujer que trabaja muchísimo todo el día y siempre he tenido a alguien que me apoye en la cocina. Entonces, entrar a la cocina era como... Y ahora no sabía ni dónde estaba parada. O sea, es la verdad. Y en este tiempo que has estado eliminada fuera del concurso, ¿has practicado o nada? ¿Nada? Ni el ceviche, Susan, ni el ceviche. Lo único que he practicado en mi vida, como buena samurai que soy, es la concentración y la tensión. Y con eso creo que con eso puede tener mi carta de... Yo creo que... Susan llega, Mapu, Susan llega con un reloj mental ahora que ella va a tener acá los 30 minutos del tiempo que le den, lo va a tener sincronizado. Porque conectarme, ¿no? Claro, conectarme a la receta, conectarme al tiempo, conectarme a mi acción, ¿no? Que es lo más difícil. Corina, yo quiero que seas sincera. Dígame, pues. Tú arrancaste en el programa. Ajá. Si yo hubiera estado en el programa contigo y empieza cada semana... Te destruyo. Se va una, se va otra, yo me voy quedando, se va otra, se va otra y tú vas viendo como... Vas dejando cadáveres cada semana con constantes que se van yendo. Y ahora te dicen que vuelven todos de nuevo. Yo estaría molesto, ¿ah? Ah, no, yo no. ¿Por qué? Uno está confiado, mira. Porque ya sé que ya estoy a mitad de camino. No, nosotros, nosotros nos quedamos en competencia. Por ende, nosotros tenemos más experiencia ahora. Claro, tienes más experiencia, tienes más experiencia. Has avanzado más, pero llega alguien que de repente solo estuvo un poco de tiempo y ya, ¡zas! Regresa a la competencia y de repente te puede ganar, Corina. No, que no pase, que no pase, que no pase. Vamos a ver, vamos a ver juntos un video de lo que ha sido hasta el día de hoy el desempeño en el Grand Chef de Corina Rivadineira. Vamos a ver. Hoy es mi vida, carajo, por favor. Esta belleza de nuevo. Vamos a preparar una deliciosa arepa reina pepiada. Eso es lo que es la única arepa que no sabe hacer. No, esto es garrafal. Se me cayó la cáscara del huevo. Me la voy a llevar. Gracias Dios. Ahora pueden sentir lo que yo siento cuando cocino comida peruana. Vamos a requerir de ustedes que preparen una deliciosa chalaquita. ¿Una qué? No me va a dar tiempo. ¿La limpieza? Mira, fueron solo dos y esta ni la comí. ¡Cuatro! ¡Cuidado por tres y medio! ¡No! ¡Tres! ¡Cuidado que se corte! Buena textura, por lo menos. Desde acá la veo. La verdad que está mejor que muchos restaurantes. La primera persona salvada de esta noche, Corina. Participante arriba de negra. ¡No se ve, Corina! ¡Sí, a qué flaca! ¿Qué te dije? Muy bien, ahí estaban imágenes de lo que está haciendo el concurso de Corina Rivadera. ¡Ojo! ¡Ojo! Hay que ser sinceros también, ¿eh? Fue con algo en contra. Siendo extranjera, preparando tantos platos de cocina. Es verdad, es verdad. Hay que ser sinceros. Yo que pensaba que venía a relajar otra vez. Pero es para que te sigas entrenando. Porque hoy regresas, tienes que entrenar. Bueno, vamos a ver el día de hoy en el reto de arriba, mi gente. Finalmente, si Corina va avanzando y si Susan está preparada para volver a la competencia, ¿ok? La primera prueba es bien sencilla. Ajá. Acá, no se preocupen que no les vamos a atosigar con el tiempo. Un sentito quiero saber si Corina Rivadera ha hecho en el programa Punto de Nieve. No, no ha hecho Punto de Nieve. Hice una vez chantilly, pero no sé si tenga que ver, así que... No, no hay nada. Hoy está chantilly, está chantilly aquí con ustedes, pero no van a ser chantilly. Y bueno, van a tener que agarrar los huevitos, van a tener que separar la clara. La clara. Y la medita la van a tener que separar y hacer Punto de Nieve. ¿Quién va a ganar? Quien consiga llegar a hacer Punto de Nieve, voltear el plato y que no se caiga. Así que, chicas, están listas. Bienvenidas al reto de arriba, mi gente. Arrancamos en María Julia. En tres, dos, uno. Vamos, Corina. Vamos, Susan. Empezamos con la prueba del Punto de Nieve. Ahí separado. Empezamos con los huevitos, separando las claras correctamente, porque no se pasa de un poco de nieve. ¿Lo has hecho de una vez Punto de Nieve, Macu? Sí, claro. A mí me encanta hacer postres. Vamos a ver. Ese brazo te queda doliendo. Ay, a morir. Susan nos dijo que ya ha entrenado la paz mental, espiritual, con lo cual no se pone nerviosa, pero yo la veo un poco nerviosa. Y Karina sigue en su... ¿Quién es Karina? ¿Quién es Karina? Ahí está. Corina, Corina, perdón. Karina está allá, Karina está mirando. Y Corina, como todo el concurso, la veamos gritando. Perdóname, Sachi, pero tiene razón Susan de lo que acaba de trabajar. Ella está guardando la compostura. Está tranquila, está relajada, está concentrada. Es lo que ha venido trabajando todo este tiempo que no ha estado en el gran chef famoso. Mira, Corina, cómo tiene hasta tiempo de limpiarse las manos, cogió su papelito. Y ahora empezamos a tirar de muñeca, a tirar de muñeca. Ahora hay que darle... El truco es... ¿Vas de qué vas? Ritmo, ritmo. Ahí está, ritmo y velocidad. Van a sacar un buen bíceps, un buen tríceps. Muy bien. Vamos, Corina. Vamos, Susan. Bueno, vamos a ver cómo va la... Cómo va patiendo. Mira, Corina cambia de mano. Corina, derecha, izquierda. Mírala, mírala, mírala. Es velocidad, tiene que aguantar, porque acá tiene que aguantar todo el tiempo. Ah, no. Mira, 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 Corina, mira, Corina. Eso me gusta, que no se detengan ni un poquito para que esto se mantenga bien y lo hagan rápido, el punto de nieve. Lo que pasa, Macu, que la cocina también tiene que tener su punto de humor, de alegría. Así es, así es. Ahí está, mira, Corina. Mientras que Susan está concentrada, porque ella ahora mismo está en el metaverso conectada, ahora mismo, claro. Ella va continuando. Vemos a Corina que está utilizando otra táctica. Corina, para que no se le vuelva el brazo. Vamos, Camila. Lígame. Corina, que salió de sentencia y se queda en la semana. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Ya queda poco tiempo, ya queda poco tiempo. Además, Corina se quedó y el chalpechó a la calle a Milena y Gueroa, que hoy también fue. ¿Cómo se ha quitado? ¿Qué tal no la sabe, Corina? ¿Qué tal? Está es otra táctica. Ahora ya se activó, se activó. Hay tiempo. Ya está, ya está casi. Corina, se contagia. Corina, ¿qué pasa? Ya, 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 ya. Vamos, Corina, vamos, Susan. Si creen que han terminado, pueden hacer la prueba, ¿eh? Tienen que girar el bol y que no se caiga, ¿ok? Santi, pero hay que ver, hay que ver la consistencia. Te lo tienes que poner encima de la cabeza, Corina. No, no, a ver. Todavía, todavía. Santi, tienes que ver la consistencia porque me parece que Corina ya está, está elevándose, está elevándose la clara. A ver, a ver. Está llegando al punto de que, Susan, no te quedes, por favor, porque estoy avanzando. Mira, el de Corina va muy bien, ¿eh? Sí. Veo que Corina con su técnica va muy bien. Pero de Susan también, ¿eh? Veo que Susan... Me está avanzando. Me voy a perder en el programa de Crenches porque me voy a pegar sin brazos. Falta poco, falta poco, vamos. De acá le decimos a los productores, a Ricardo, a Frank y demás, que entiendan, que entiendan lo que le estamos... A ver, a ver, a ver. ¿Ya está o no está? Ya está preparado, a ver, 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 a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos a llegar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡No! ¡No! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Susan. Mientras que respiramos un poquito... ¡Respiramos, respiramos! ¡Respiramos! Vamos a ver, ahí está la repetición. Sí, no resta frente a algo nuevo. Ahí está la repetición. Lo primero que tenían que hacer era separar la clara de la yema para poder realizar el punto de nieve. De ahí, batir, batir, batir hasta que quedara una base homogénea que volteando el bol no se cayera. Y Karina y Corina, Corina ha tenido tiempo de bailar, Corina ha tenido tiempo de cantar, Corina ha tenido tiempo de cambiar de brazo y ha ganado, ha ganado primer punto. Muy bien, Corina. ¿Cómo te sientes? Feliz porque he aprendido algo nuevo hoy. Esto no te lo ha enseñado ni Javier Macías, ni Nelly Rosinelli. Y que si se suponen eso, ya voy a ser una experta así que gracias. Gracias por enseñarme esto. Para que vean que lo más importante es que en la cocina de arriba, mi gente, somos flexibles, no nos enfadamos, no te vamos a decir esto está horrible, no, no. Somos bien agradecidos por usted. Somos bien agradecidos. Muy bien. Bueno, luego de ver a Corina bailar, yo creo que tienen que hacer un baile toque en el gran chef famoso mientras cocina. Vamos a ver si así. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tenemos otra prueba, Santi. No, con la que no han hecho más, no han hecho esta fiesta infantil. Exacto, para todos. Para Larita, ya el próximo cumpleaños prepara todo Corina, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, claro. Segunda prueba, Macu, ¿qué tenemos? Tenemos expertos en Maki. ¿Qué? ¿Ya han preparado Maki en el... Bueno, Corina, ¿no? Ni en mi vida, ni en el programa, nunca he preparado más. Nada, nada. Bueno, acá será la primera vez que lo preparan en Arriba, mi gente. Y ojo, ojo. Tienen dos minutos con 30 segundos, pueden hacerlo. Macu lo está indicando, tienen dos minutos y medio, pero hoy, cuando termine preparar los Maki, Macu y yo vamos a probar los Maki. Me parece perfecto. Está bien. Yo no lo tengo que probar, todo bien. Perfecto, Macu, el tiempo. Dos minutos y medio para esto, expertos en Maki. Vamos, chicas, en 3, 2, 1, ahora. ¡Y a cocinar! Llegó el momento del arte oriental. Esos Maki que Corina seguramente habrá probado a Maki una vez, que Susan también, tienen que prepararlos. ¿Cuál es el secreto? Que quede bien consistente el arroz y luego, bueno, la decoración, porque tenemos aquí, Macu, salmón, tenemos palta. Y zanahoria. Y zanahoria. Y zanahoria. Bien. Solo esos tres ingredientes para... ¿Maki, tú lo has hecho, Macu? Nunca, nunca, solo me lo pongo. Creo que hay que prensarlo bien. Me lo pongo, Macu. ¿Sí? Hay que prensarlo. Yo he hecho un curso por YouTube de Macu. O sea, que en cualquier momento podrías entrar al gran ser. En cualquier momento podrías... Y romperla. No. Tal vez. Ah, no. Muy bien, ahí vamos. Yo creo que esta sí es la verdadera revancha de Susan, ¿ah? ¿Qué ha pasado? Susan ya ha prensado arroz. Corina ya ha puesto una primera capa, la capa, con... El arroz, primero el arroz blanco. ¿Cómo que un minuto? Queda... Queda un minuto. Ah, queda minuto y medio. Susan, ¿cómo va? Minuto y medio, chicas. ¿Te gusta el salmón y la palta? Claro, aquí no. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Bien. Parece que Corina va más avanzada. Ahí está prensando. Bien. Falta poco, falta poco. Vamos. Ah, que tengan todos los ingredientes dentro. De acá podría ser que Susan o Corina decidieran montar un restaurante de maquis. Sí. Bueno, Corina ya tiene su restaurante. ¿Qué la está? ¿Ya tiene? ¿Pokebox? Ah, los poques. ¡Pokebox! ¡Pokebox! Claro. Yo estoy en el teatro. Queda poco tiempo. Quedan 30 segundos para terminar. 30 segundos. ¡Bien! Vamos, 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 Susan. Vamos, Susan. Vamos, Susan. Ahí está ahí. Vemos que Corina ya está cortando. Susan está terminando el... Tiene la prueba de fuego. Para llegar el momento bien, Susan. ¡Comerlo! Vamos. Bien. Quedan 30 segundos. Vamos, vamos. 20 segundos. Ok, 30 segundos para que... Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Muy bien. Vamos a cortar. Es una oportunidad para el punto. Ahí están cortando. Muy bien. Cuidado con los dedos. Vamos, vamos, chicas. Están haciendo espectacular. Y el tiempo. Importante la presentación, ¿verdad? Atrás de la mano. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. A ver, sácalo, 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 sácalo. Sácalo, claro. Ahí está. Ahí está. Necesito, necesito, señor director, vamos a cortar esto de acá para... ¿Estás seguro que quieres probar esto? Corina, tú eres mi amiga, te hace ya muchos años y yo confío en ti. No prometo nada. Señor director, pónseme primero, por favor, el trabajo espectacular que ha realizado Corina Rivadina. Él es, puede escuchar el mío, ¿eh? Estos son unos makis XXL. Eso. Ahora, ahora, vamos a dejarlo ahí que lo veamos, qué bonito. Tú, viendo tu trabajo, si te llegan estos makis a tu casa, que llamas y los devuelves. ¿Cómo que qué es eso? Los devuelvo de todas maneras, de todas maneras. ¿Qué es eso? Hablas de los makis de Susan. Mira, primero mira el orden de la presentación. La forma está buena. Miren cómo aquí se presenta un verdadero plato, ¿no? Está bien ordenadito, todos los ingredientes dentro del maki. Ha cumplido con las expectativas, me gusta. Vamos a probarlo, hay que probarlo. Maku, tú pruebas el de Susan, yo pruebo el de Corina y vemos, ¿te parece? Acá está la presentación. Ok, a falta de palitos, será manito. Pero tiene que tener una salsa, algo. No, no, así a ver, pero Corina, ¿cuál pruebo? Tú decida el que pruebo. Bueno, ya, yo elijo, a ver. Acá está Maku, ¿ah? Creo que este, este, aquí está. Ya, muy bien. Mira, acá hay uno con todas. Este. 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 Muy bien. Está con todo, ¿ah? Los dos a la vez. Ah, está con todo. Los dos a la vez. Madre mía, sí. Gracias. No, no, no. Listo, vamos. Maku, ¿está preparada? Tres, dos, uno, ahora. El mío tiene todos los ingredientes, ¿ah? Ah, el mío también. A ver. Eliminadas. La palma, la zanahoria, el arroz. Todo excelente. No te preocupes. A mí me encantó. ¡Yay! ¡Uh! Te voy a decir una cosa. Me empezó. Si me llegan estos Maki a mi casa y yo los veo así, yo digo, hoy era el primer día del cocinero, pero luego lo he probado y la textura que tiene, ¿cómo han mezclado los ingredientes? ¿Amigo de cuántos años? ¿Qué? ¿Qué? Está espectacular. ¡Ah! 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 Eres bien padre. Oye, tiene que ser susto. Está buenísimo. Susan Sarina, gracias por haber venido. Sí. Que tiene susto. Hoy vuelve. Dile a la gente que te vean hoy y que regresa la gran Susan León. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Voten por nosotros! Hoy, a las 8 de la noche, escúchenme, el gran repechaje. Vuelven Natalia Málaga, Nico Conte, Patricia Portocarrero, la gran Susan León, Violeta Rodríguez y la última inspirada, Milet Figueroa. Todas ellas vuelven para conseguir una plaza de vuelta. Corina, siga haciéndolo espectacular como lo están haciendo Susan. Gracias, Corina. Ojalá te quedes de nuevo. Me quedo con todo. Tienes que regresar con fuerza. Gracias. 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 Gracias por ver con Latina Televisión. Gracias, chicas. ¡Carina!